¡Pero qué bueno que viniste, Che! ¡Qué bueno que viniste! ¿Pero cómo no voy a venir al santuario de Peter, que es el único lugar donde se pueden vivir las grandes experiencias que hemos vivido alguna vez y rememorarlas, no? ¡Qué lindo! Hoy no hay champán, ni hay pizza, veo que... ¡No, hoy no, hoy no, hoy no! ¡No, mirá! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Vivir solo es difícil, es difícil. Y me dice, pues mirá, claro, porque ya mis hermanos no me visitan más, ¿viste? Yo del 2003 al 2013 me comí toda la fortuna y desaparecieron como rata por tirante todos aquellos que venían a morfar gratis al quincho de Peter. Muy bien, perfecto. Exactamente lo mismo que le vas a decir a mí. Me pasó exactamente. Me dan vuelta la cara. ¿Te dan vuelta la cara? El otro día falleció un tío y fui y no me querían dejar entrar. No. Me dan vuelta la cara con un seno de la familia, me dicen. ¡Ay, te negaron! No, porque no le devolví unos pesitos que le había... una vergüenza. Una vergüenza, una vergüenza. Aparte cuando uno viene mal, yo por ejemplo le debo dos millones de pesos a mi hermana más chica, que es enfermera, ¿viste? Un vueltito. Y un vueltito. Y le digo, pues yo te voy a volver, ¿viste? Porque claro, ella es instrumentista, ¿viste? Pero pudo conservar el trabajo, la fuente de inglés. Pero le digo, pero escucháme la cosa, soy instrumentista. Manejame el instrumento. Le digo, no me hubiera cobrado el otro día. Me hiciste un guarango y se fue a la mierda. Aparte si salía el negocio, ese en el que estábamos, de poner toda la cadena de clínicas, ¿iba a manejar la clínica? Iba a manejar la clínica. Después no salió porque, ¿viste? Se privatizó todo, después se estatizó todo, después se privatizó todo y ahora se estatizó todo. Bueno, así no hay estabilidad. En la que te decía, ¿cómo te vas a hacer pasar por cirujano vos? Ella te decía, tenía que figurar un cirujano, tenía que figurar en los papeles. Bueno, pero yo me hice pasar por cirujano tres veces, ¿no? Es que me hice pasar por cirujano toda la vida. Y ella te lo criticaba. Eh, lo criticaban todo, lo criticaban todo. Y en los 90 bien que comían de nosotros y de los fáciles la base. Bueno, te cuento que anoche me agarró una depresión. ¿Y lo que hiciste? Y porque estaba, me alquiló una película. Yo no puedo alquilar más películas, ¿viste? ¿Adiós? No, no, porque no pagué años, ¿viste? No, no, no pagué nunca. ¿Pero vos tenés todavía la videocalletera cuatro cabezas o ya pasaste al DVD? No, 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 yo me robé un DVD de Musimundo y mando al vecinito. ¿Cómo fue eso? No, no, fui, no, no, le agarré, ¿te corté la del aparato averiado? No. Y fui, lo agarré a Chazo adentro por Musimundo del aparato. Y le digo, pero escúcheme, ¿cómo va a vender esto? Lo metí en la caja, ¿viste? Tipo, me dijo, sin cargo, sin cargo. Empecé a gritar. Sí. Yo me fui en la confusión, ¿viste? Soy Peter, mirá lo que me están tratando. Vino el supervisor, me lo llevé. Bueno, y mando al vecino de al lado a que me alquile la película, ¿viste? Ah, muy bien. Y que la pague él. Tercerizás y la alquiler. Esa palabra es tan linda. En realidad es un adolescente que yo le presto una pieza acá al fondo, ¿viste? De la que quedó, para que venga con la novia, y él me alquila la película y la paga él. Es como un adelanto de servicio de telos, ¿viste? Ah, muy bien. Porque en la casa no puedo entrar. Bueno, anoche me alquilé una película y me puse, y bueno, es muñeca, muñeca, muñeca. Bueno, la cuestión es que me puse, me pusieron la película y decidí hacerle unas palomitas en el microondas. Ah, un poco. No, 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 no. ¿Palomitas? Palomitas, palomitas. No sabés el quilombo que fue sacar la sangre, las plumas del microondas. Una cosa asquerosa, realmente. Es terrible, es terrible. ¿Y palomitas, dices vos? ¿Y palomitas? No, no, pero no, me metes que se llaman a mí, Peter, me metes que se llaman a mí. ¿Por qué? Cuando uno, a veces no son literarios, si te haces un hot dog, no vas a andar hirviendo al caniche que te dejó tu mujer, por Dios. No, es otra cosa. Palomitas a veces es una manera de decir, es popcorn, pop, 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 pop. Ah, pochoclo. Es pochoclo. Es avise, avise, dice, ve a esta película comiendo unas ricas palomitas en una oferta, y digo, mirá si se la voy a comprar a ellos, a las palomitas. No. Me subí al árbol, empecé con la gomera, saqué seis palomas, viste, que acá está lleno, y las metí en el microondas. ¿Sabés cómo volaban esos luchos ahí adentro? Porque le di, viste, viva. Viva le di. Viva le di, viste. Y digo, bueno, voy a ver la película igual. Mientras agarrás, porque no pude comer nada, entre el plumerío y la sangre. Pero mirá si te salía bien y descubrías un plato nuevo, ¿eh? Sí, palomas al microondas. Mirá vos. ¿Quién te dice que arranca, arranca la carrera americana, coma paloma? Porque en este país, bueno, paloma le querían dar a los alumnos. Bueno, en fin, no se puede nada. No se puede nada. Estamos perdidos, la década embargada. Eso. ¿Sabés lo que me dijeron hoy? Me dijeron, ¿qué hacés? Me dice. ¿Quién? A mí me dice uno. No obstante. ¿No obstante? Sí, me dicen no obstante. ¿Por qué? El country me dicen no obstante. Ahí viene no obstante. ¿Por qué te dicen así? Me dicen que no se me puede decir sin embargo. ¿Y es que te reís, boludo? No, pero es muy bueno. Es muy bueno. No te rías de mí. Es muy bueno. Yo lo que necesitamos es un grito de guerra, amigo. Give it. Y necesitamos volver. Necesitamos ese momento de gloria donde pudimos cagar. al negro y hacernos ricos, como dice la Biblia. ¿Ese momento existió o lo sueño todas las mañanas? No. Yo no sé. No. Como dice la Biblia. ¿Qué dice? Ganarás el pan con el sudor del de enfrente. Ah, tengo que volver a leerla. Yo tenía entendido otra cosa. Mañana que viene, ¿eh? Es un profeta. Peter, sos un profeta. Adelanté un poquito, ¿no? Adelanté un poquito. Entonces, el grito de guerra. Sí. ¿Cuál sería? Un, dos, tres. ¡Que vuelvo a los noventa!